Son conocidos los años 711 y 1492 como aquellos que marcan el inicio de la presencia islámica y la rendición del último estado musulmán peninsular respectivamente. Sin embargo, quizá pasa más desapercibido 1609, año en el que se dicta el primer bando de expulsión de los últimos descendientes de los musulmanes españoles, los moriscos. En este sentido, podemos hablar de la continuidad de la presencia del islam entre los siglos VIII y XVII, aunque en diferentes fases. Una primera, de triunfo y preponderancia de los musulmanes andalusíes, seguida de otra en la que en ciertos territorios los dominadores eran los cristianos y los musulmanes tenían el estatuto de mudéjares, es decir, conservaban sus derechos de culto religioso, lengua, hábito y costumbres. Por último, la denominación de moriscos alcanza a todos los que ante el dilema impuesto por los conquistadores, exilio o conversión al cristianismo, optaron por quedarse en la tierra que les vio nacer, guardando en su interior el secreto de sus verdaderas convicciones. Pero veamos cómo se fue gestando en el crisol de la antigua Hispania el infatigable juego de dominación y dependencia, de asimilación o discriminación y también de mestizaje más o menos soterrado. A mediados del siglo VIII, las fronteras cristiano-musulmanas habían quedado estabilizadas. Entre las causas podemos señalar las discordias internas entre árabes, sirios y berberiscos y las sequías y malas cosechas que obligaron a los conquistadores a retirarse al sur de los valles del Duero y del Ebro, que quedaron despoblados, creándose una extensa franja de tierra de nadie, separando los reductos cristianos del norte del resto de la península bajo dominio musulmán. En las únicas zonas en las que existía un contacto entre ambas civilizaciones, principalmente en la cuenca media del Ebro y en los límites del imperio carolingio, con fluctuaciones en torno al río Llobregat, comenzaron a construirse castillos, dando este hecho lugar a patronímicos de gran importancia en la configuración territorial hispánica. Castilla, o los castillos, y Cataluña, posiblemente tierra de castlants o castellanos. Los musulmanes quedaron dueños de la mayor parte del territorio peninsular, en el que se encontraban además las ciudades más importantes, y heredaron una economía de tipo urbano como era la visigoda, mientras que en los reducidos enclaves norteños, sus escasos habitantes practicaban una agricultura de subsistencia. Mientras los musulmanes consolidaban su poder y su civilización en Al-Ándalus, en Damasco, sede del califato, se producía un cambio violento de régimen. La dinastía de los omeyas fue casi totalmente exterminada por los abasíes, quienes justificaron su acción en la corrupción y la impiedad de los derrocados, a la vez que anunciaban la llegada de un imán que restauraría la pureza del Islam. Pero no todos los omeyas perecieron en la masacre. Un nieto del califa derrocado llamado Abd al-Rahman había conseguido salvarse en su palacio de Al-Rusafah, situado en un oasis del desierto sirio. Desde allí, y tras un peregrinaje de cinco años, acosado por el hambre, ahuyentado por las armas, fugitivo de la muerte, cruzó el desierto, surcó el mar superando olas y estériles campos. Desembarcó en la playa de Almuñécar y, apoyado por sus partidarios, venció frente a Córdoba a las tropas enviadas por el gobernador. Abd al-Rahman I fue solemnemente proclamado emir en la mezquita de Córdoba, que seguía compartiendo el edificio con una iglesia cristiana. Inmediatamente se proclama independiente del califa de Bagdad y, con ello, Al-Ándalus nace como Estado soberano. Fue Abd al-Rahman I quien comenzó la construcción de la mezquita cuyo esplendor admiramos aún. Aunque se continuaron realizando ampliaciones, éstas respetaron el estilo original. Entre todas las reformas sobresale la del siglo X por su gran riqueza decorativa, el magnífico mihrab, desde donde se dirigían las oraciones este dicho siglo. Sus muros y su techo están cubiertos por una compleja decoración en la que destacan los motivos geométricos y los textos en árabe. Tras las sucesivas ampliaciones de la mezquita, culminando con la de Almanzor en el siglo X, sus naves llegaron a ser capaces de albergar hasta 50.000 fieles, cifra que supera con creces a la población de cualquier ciudad europea de la época. Nostálgico de su tierra de origen, Abd al-Rahman hace traer palmeras y granados y edifica en las afueras de Córdoba el palacio de Al-Rusafah, que era el nombre del que tenía en la lejana Siria. Contemplé una palmera en Al-Rusafah, en el occidente lejano, de su patria apartada. Le dije, ambos estamos en una tierra extraña. Convertida en la capital del Nuevo Emirato, Córdoba creció alrededor de las murallas romanas, en el interior de las cuales quedaron los edificios principales. Como en otras ciudades musulmanas, las calles comenzaron a tejer una red más parecida a una estructura orgánica que a la clásica distribución ortogonal de la tradición urbana de los romanos. Los nombres de las puertas indicaban los lugares hacia donde fluían los caminos, o hacían referencia a una actividad, profesión o lugar habitado por una comunidad concreta. Puerta de Sevilla, de los judíos, de las nueces, de los drogueros. Rodeando la medina o recinto principal, fueron creciendo los arrabales, que no tardarían en verse envueltos por murallas que los defendían y los diferenciaban, al igual que sus denominaciones, tan expresivas como Jardín de las Maravillas o Mezquita del Infortunio. La frontera no fue siempre una línea de nítida separación en Al-Ándalus, sino que también lo fue de intercambio. Otras líneas más sutiles cuarteaban una sociedad abigarrada en la que la mezcla y la disociación entre lenguas, culturas, etnias y credos era una constante tan vital como a veces conflictiva. Desde el momento en que el poder islámico se asienta con firmeza en Al-Ándalus, comienzan a generarse los primeros grupos diferenciados. A los judíos, que recibieron con alivio a los nuevos ocupantes, ya que estaban hartos de la intolerancia con que la monarquía visicoda los trataba, se sumaron los habitantes que se mantuvieron en el cristianismo, aunque sometidos al poder musulmán, los mozárabes, y aquellos otros que optaron por convertirse a la nueva fe de los conquistadores, los muladíes. Aunque los recién convertidos al islam o muladíes tenían los mismos derechos que los musulmanes, constituían una minoría diferenciada, vivían agrupados en barrios propios y su actividad principal era la artesanía. Y aunque al principio mantenían una relación de pacífica sumisión a sus nuevos gobernantes, su actitud comienza a cambiar en la segunda y tercera generación. A comienzos del siglo IX, los muladíes comienzan a reclamar una mayor presencia y protagonismo en el reparto de poder en Al-Andalus. Los muladíes no pretendían con sus revueltas el regreso al cristianismo, ni tampoco añoraban los tiempos de la dominación visicoda. La mayoría de ellos eran piadosos musulmanes. Se quejaban fundamentalmente del exceso de las cargas fiscales establecidas por los omeyas, a la vez que reivindicaban una mayor autonomía en el gobierno de sus propios asuntos. Otra demostración de que estas sublevaciones no tenían un carácter anti-islámico, la tenemos en la que encabezó años más tarde, con notable éxito al principio, Omar Ben Hafsoum. En el momento en que se convirtió al cristianismo, fue abandonado por sus partidarios, con lo que se acabó sofocando la insurrección y su capital, Bobastro, tomada por las fuerzas del emir. Las principales sublevaciones ocurrieron en Toledo, Zaragoza, Mérida, Lisboa, Huesca y Barcelona. La de mayor virulencia estalló en Córdoba, donde vivían al sur del Guadalquivir y es conocida como la rebelión de la Raval. En estas revueltas tenían un papel destacado los alfaquíes, quienes estaban descontentos por el poco caso que el emir hacía de sus interpretaciones de la ley coránica, así como del estilo de vida que imperaba en la corte, pues las costumbres en Al-Ándalus eran más relajadas que en Oriente. En este periodo, el emir al-Hakam I no gozaba de buena fama entre los rigurosos alfaquíes, ya que era conocida su afición a las fiestas literarias en las que se bebía vino. Los ánimos se iban caldeando con ocasión de las plegarias en las que públicamente se pedía la conversión del réprobo y en las que sonaban imprecaciones airadas como, borracho, ven a rezar, referidas al propio emir. Cuando estalló la rebelión de la Raval y una muchedumbre enfurecida se dirigía por el puente hacia el Alcázar, el emir, que contemplaba los movimientos desde una terraza, comenzó su aseo personal como si nada ocurriese, y ante la extrañeza de los cortesanos dijo, quiero que la cabeza de Al-Hakam se distinga de la de nosotros que perezcan conmigo. Después de aplastada la sublevación, el arrabal fue completamente rasado, más de 200 participantes fueron ejecutados y el resto de los habitantes condenados al exilio. La primera diáspora andalusí había comenzado. Como consecuencia del motín del arrabal, 18.000 cordobeses se vieron obligados a emigrar y 8.000 fueron deportados al Magreb, donde recibieron una buena acogida por parte de Idris I. La mayoría se encaminaron a Fez, donde fundaron el barrio de los andaluces, que andando los tiempos recibirían nuevas oleadas de andalusíes exiliados. Posteriormente, parte de los deportados salieron de Fez y conquistaron Alejandría, pasando a Creta, donde se asentaron definitivamente. A pesar de las esporádicas revueltas de los muladíes, a las que no eran ajenos los nacientes reinos cristianos del norte, la mayor parte de la población peninsular se fue convirtiendo al islamismo, con clara conciencia de que se integraban en una civilización superior y que les ofrecía mayores ventajas. Estas masivas conversiones sucedían a los ojos de los cristianos que vivían en el mismo territorio bajo dominio musulmán, los mozárabes. Para las autoridades musulmanas, la concesión del Estatuto de Mozárabes a los pobladores de los territorios conquistados no significaba una novedad, sino que tenía sus antecedentes en las conquistas que los árabes habían realizado en otras regiones cristianizadas, como en Egipto y Túnez. Y tenía además un firme soporte en la propia ley musulmana que garantizaba a estos creyentes una autonomía muy amplia. El Estatuto de Mozárabe consistía básicamente en la posibilidad que tenían los que se acogían a este de continuar practicando la religión cristiana y en mantener su propia organización jurídica y política a cambio de pagar un impuesto especial. Tenían no obstante que ser muy cuidadosos en no ofender a los musulmanes en sus creencias o en denigrar los preceptos del Islam, y se les prohibía el proselitismo. Los cristianos mozárabes estaban ya a mediados del siglo IX muy arabizados. Formaban a menudo parte de los ejércitos del emir, tenían cargos en la administración, aprendían árabe con menoscabo del latín, y algunos disponían de harén. Al-Ándalus alcanza su mayor esplendor en la época del califato a comienzos del siglo X. El primer califa, Abderramán III, mandó edificar un conjunto residencial exterior, Medina-Azahara, como nueva sede de la corte. Su pasada grandeza es fácilmente imaginable entre los restos que han llegado hasta nosotros. Cuentan los cronistas que se emplearon más de 4.000 columnas de mármol, y que las estancias estaban decoradas con oro, plata y piedras preciosas. Pero estas descripciones fueron durante mucho tiempo tenidas por fantasiosas, hasta que las modernas excavaciones han ido confirmando datos que se tenían por exagerados, a la vez que nos muestran la gran importancia que este conjunto palaciego llegó a tener. La agricultura también experimentó un fuerte desarrollo, y cultivos como el olivo y los cítricos llegaron a su máximo grado de extensión. Mientras que en el resto del mundo occidental el comercio era casi inexistente, en Al-Ándalus florecía una economía pujante, basada en el intercambio entre el campo y la ciudad, y abierta también al comercio exterior con Oriente, el norte de África y centro de Europa. A la pujanza de la economía, no tardó en seguirle un gran desarrollo cultural y científico, que hablaba con voz propia dentro del mundo árabo-musulmán, con el que comenzaron a establecerse fluidos intercambios de libros y de ilustres viajeros. Uno de ellos fue el renombrado Zir Yab, un poeta persa exiliado, que influyó con especial intensidad en la corte de Abderramán II, en aspectos tan variados como el protocolo, la cocina, la vajilla y la moda, e introdujo en Occidente juegos hasta entonces desconocidos, como el ajedrez. De toda la labor de Zir Yab, cobró relevancia la referente a la música y al baile, que dejó honda huella en la tradición andalusí, hasta el punto de que se le considera uno de los embriones del sincretismo estético-musical que andando el tiempo daría lugar al género flamenco. En el siglo X, la cultura hispano-musulmana llega a tal nivel que se puede decir que constituye la base principal del desarrollo cultural europeo de la Edad Media. No en vano fue capaz de asimilar y transmitir la herencia de la Antigüedad Clásica. En el campo experimental llegó a superar a la de los propios griegos. En el ocaso del califato, los poetas andalusíes, una vez asimilada la rica y prestigiosa escuela iraquí, comenzaron a elaborar una obra original en la que ningún tema escapaba a sus elaboradas rimas. Desde los cantos a la naturaleza exuberante de las huertas y de los mimados jardines, hasta las fiestas báquicas, la hospitalidad, el amor y los cantos que alabanza a los guerreros, pues no en vano estamos en una sociedad donde lo militar no deja de estar presente. Así a un poeta, las ondas rizadas por la brisa en el Guadalquivir le parecen una cota de malla. Y para una poetisa, su amiga... Defiende la línea de sus labios de los que los desean, como se defiende la línea de la frontera de los atacantes. A una, la defienden los sables y las lanzas. A la otra, la defiende la magia de la mirada. Pero en el interior del territorio musulmán, otras líneas de separación fueron más decisivas en su declinar que los trazos aparentemente claros que marcaban las fronteras con los pujantes reinos cristianos. La gran complejidad étnica y tribal y la competencia entre los distintos linajes hizo que una vez desaparecido Almanzor acabase en las contundentes victorias sobre los cristianos. Y los intentos de restaurar el linaje y la fortaleza de los primeros omeyas se vieron abocados al fracaso. Entre 1010 y 1030, Al-Ándalus se cuartea en 25 estados soberanos. Habían nacido los reinos de Taifa. La reacción de los estados cristianos ante esta división de los musulmanes tardó en producirse, pero cuando lo hizo fue contundente. En 1085, caía bajo el poder de Alfonso VI de Castilla la emblemática ciudad de Toledo. El avance de los cristianos sobre los territorios islamizados supuso la aparición de otro nuevo grupo diferenciado de distinta cultura y religión, los mudéjares. Como fenómeno paralelo y opuesto a los mozárabes, los mudéjares continuaban practicando su religión, hablando su lengua y manteniendo sus costumbres en los territorios sometidos a las autoridades cristianas. Aunque el origen remoto del mudéjarismo está en los primeros avances aragoneses hacia el sur, el fenómeno se generaliza a partir de la conquista de Toledo. A lo largo de su existencia, los reinos de Taifa, que también vivieron momentos de esplendor y de gran brillo cultural, oscilarán entre el pacto y el vasallaje con los estados cristianos, la competencia entre ellos mismos y cuando la presión de los cristianos se hacía insoportable, solicitarán ayuda al otro lado del estrecho. Pero estas ayudas se cobraban también un precio difícil de pagar. Las sucesivas oleadas de almohades y almorávides no sólo combatían a las fuerzas cristianas, sino que pretendían devolver al islam peninsular su primitiva pureza de costumbres y ritos, a sus ojos perdidas en las, para ellos, corrompidas cortes de las taifas. La intransigencia y el fanatismo religioso de los almohades hacia sus correligionarios alcanzó también a las minorías instaladas desde hacía siglos en territorio musulmán. Los mozárabes se vieron obligados a emigrar a los reinos cristianos, al igual que los judíos, quienes fueron bien recibidos en unos estados que comenzaban a crecer y necesitaban el aporte cualificado de nuevos pobladores. La expansión de los estados cristianos durante el siglo XII irá sumando a las conquistas de Toledo y Lisboa y la efímera de Valencia en el siglo anterior lugares muy islamizados y florecientes como Zaragoza, Córdoba, Tortosa, Lérida, Teruel y Cuenca. La batalla de las Navas de Tolosa en 1212 marca el principio del fin del poder almohade y con la excepción del Reino de Granada la península pasa a ser controlada por los cristianos. Este espectacular avance lleva consigo que una gran masa de población musulmana, los mudéjares, quede dentro de las nuevas fronteras y ambas comunidades tienen que inventar unas nuevas formas de relación y convivencia ahora bajo dominio cristiano. Hasta su conquista definitiva muchos mudéjares encontrarán en Granada un lugar de acogida entre iguales. Otros serán empujados hasta zonas rurales después de virulentas sublevaciones como en Sevilla y Murcia o se exiliarán en el norte de África. Otros, en fin, permanecerán en sus zonas de origen en fecundo mestizaje creativo con los nuevos pobladores y su influencia alcanzará a todos los campos de la cultura y la civilización e impresionarán la fantasía y el afán de conocimiento de todas las generaciones posteriores. El arte mudéjar se desarrolla en la península de norte a sur en movimiento inverso a la penetración musulmana. Su originalidad lo hace irrepetible y único en el mundo. El empleo de materiales tan dúctiles como la arcilla y el yeso, la gran versatilidad del ladrillo y sus remates de azulejo lo dotan de una plasticidad extraordinaria capaz de adaptarse eclécticamente a otras formas arquitectónicas preexistentes. Y en el interior de muchas construcciones cristianas la filigrana de los artesonados dulcifica la severidad de sus muros de piedra. Los encargos a estos expertos alarifes vienen desde todos los poderes y estamentos sociales dominantes tal y como atestiguan los notables vestigios que nos han legado palacios, castillos, catedrales e iglesias. Y allí donde una minoría tenga la suficiente capacidad social y económica para levantar con orgullo su propio templo dejarán también su impronta en las sinagogas en ciudades que como Toledo destacaron en el fecundo intercambio entre las tres culturas peninsulares cristiana, judía y musulmana. y y y y Gracias.